Con tristeza, amigos y familiares le dieron el último adiós a Gabriel Ignacio Mejía, su oficial del ejército que falleció cuando el helicóptero en el que se encontraba fue impactado por minas activadas por las FARC en el municipio de Teorama, norte de Santander. Es absurda que gente como mi hermano, que es un héroe, haya tenido que pagar las consecuencias de la insensatez de los grupos armados. Esto es un llamado, no solo porque se trata de mi hermano, es por muchos otros soldados, héroes que han muerto por Colombia. Solo tengo que decirle al señor presidente, por favor, piense muy bien lo que está haciendo con los diálogos de paz. ¿Cuántos muertos más tendrán que caer? Para que entienda que la FARC no tiene voluntad alguna de este país en paz. A sus 27 años, el cabo Gabriel Ignacio Mejía entregaba su vida al Ejército Nacional. Desde hace 10 años se emprendió este camino en las fuerzas especiales de esa institución. Allí fue colocada una carga con explosivos que fue detonada en el momento en que el helicóptero estaba en tierra. Nuestros hombres asesinados, el cabo primero Mejía y los tres soldados ya habían desembarcado de la aeronave. En menos de seis meses, dos soldados andinos han sufrido las consecuencias de esta guerra. Gabriel Ignacio, quien murió sirviendo a la patria, y el cabo Wilder, quien aún se encuentra en Cali recuperándose lenta pero progresivamente. No entendemos la situación que viene ocurriendo. Si ya son este año dos, cabo primero de nuestro municipio, Aguilar y Mejía, quienes se ven envueltos en acciones criminales, atacados en una forma inmeserecorde. Amigos y familiares despidieron a Nacho como era conocido entre sus más allegados, aquel hombre al que recuerdan con alegría y sencillez. Lo que más recuerdo de Ignacio era esa sencillez, la humildad con que trataba a las personas. Siempre fue un niño de buena familia, era íntegro. Una persona siempre con una bella sonrisa, siempre con una palabra amable, siempre con un bello consejo, un hijo ideal. Él era los ojos de la mamá. El cabo fue uno de los cuatro militares víctimas del derribamiento del helicóptero durante el desarrollo de operaciones para proteger la infraestructura petrolera del país. Todavía hoy anda llora a ese soldado colombiano que murió en cumplimiento del deber.